Enquilería Comercial, saludamos a don Claudio Molina Macay, director de la Escuela de Inquilería Comercial. Lo que vamos a hacer hoy día es dos charlas en específico, recuerden responder la encuesta al final de cada charla y va a haber un break, más adelante se le van a dar las indicaciones. A continuación Diana López, que les va a comentar un poquito respecto a lo que hace Datafide y nos va a presentar a nuestro invitado. Diana, ¿cómo estás? Hola, María, muchas gracias por la presentación. Buenos días, espero que estén motivados por el taller. Hoy día va a estar súper bueno la jornada, vamos a tener, ahora tiene distancia, vamos a ver un poquito de base SQL, con modelo de datos y en la tardecita vamos a ver todo lo que tiene que ver con los modelos, un poquito de machine learning dentro de la nube. Así que va a estar buenísima la jornada. Reiterar lo que es Datafide, Datafide es un centro de investigación que trata de vincular, investigar y recopilar datos. La idea es que, bueno, este centro está dentro, alojado de la UTEM misma, de la Facultad de Administración y Economía, así que estamos a puerta o esperamos que en un futuro sea el centro o la cuna de la investigación, tanto docente como estudiantil, de la universidad, de la facultad, y por qué no de muchas más cosas. Así que, como dije ayer también, vamos a ocupar los mismos conceptos, sin tanto preámbulo. Voy a dejar con ustedes a José Tobar, que es gerente de innovación de World Meaning, y es, bueno, hoy día actualmente es docente de Data Analytics, trabaja también en Datafide. Esta parte de nosotros estamos con altos proyectos, así que dejo a usted con un especialista de modelo de datos, José Tobar. Muchas gracias por la presentación. Oye, les voy a compartir mi pantalla, para mostrarles lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Se ve bien, ¿cierto? Súper. Sí, se ve bien, se ve bien. Bien. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre SQL, sobre temas de base de datos. Voy a hacer primero una pequeña introducción, de unos más o menos 10 minutos, y luego vamos a hacer un ejemplo práctico en cómo manejar información de una base de datos, partiendo desde lo básico hasta temas de mediana complejidad, ¿ya? Todas las preguntas que vayan teniendo, que se les vayan ocurriendo, que necesiten o ideas que tengan, las pueden ir dejando en el chat. Al final vamos a tener unos 10-15 minutos donde vamos a responder todas las preguntas, ¿ya? Entonces, partiendo por la charla del día de hoy, lo que vamos a ver es SQL, ¿ya? Y SQL son las iniciales de Structured Theory Language, ¿ya? Y es lo que llamamos nosotros el lenguaje de las bases de datos. Este lenguaje nos permite nosotros consultar información y hacer distintas operaciones sobre bases de datos, ¿ya? Pero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un repositorio de información que puede tener distintos campos, puede estar estructurado como no estructurado, ¿ya? ¿Alguien le está sonando? Ahí sí, ya. Entonces, estas bases de datos, por ejemplo, SQL nació más o menos a mediados de los años 70, ¿ya? Y esto nació como un lenguaje para hacer consultas que estuviera más o menos estándar, ¿ya? Generalmente en computación hay mucho trabajo sobre estandarizar algunas cosas. Inicialmente todos empiezan con distintos approach, ¿ya? Pero en algún momento se ponen de acuerdo y generan, ¿cierto? Una estandarización de cómo van a consultar las bases de datos, ¿ya? En este caso, las bases de datos pueden ser de distintos tipos, como hablamos antes. Primero, lo que vamos a ver hoy día es una base de datos que se llama relacional, ¿ya? Una base de datos relacional tiene la característica de que está súper bien estructurada, es decir, tiene campos, por ejemplo, yo puedo tener un identificador, puedo tener un campo de texto, puedo tener un campo numérico, y esos campos están, de cierta forma, no son variables en el tiempo, ¿ya? De todas formas uno los puede variar, pero son estructurados, ¿ya? Entonces, hay algunas... Bueno, esto es lo que se usaba mucho hasta, no sé, pues antes del 2010, todavía el... No sé, la mayor parte de las bases de datos eran relacionales, pero hoy en día existen algunas otras bases de datos distintas, que son bases de datos que no están estructuradas, bases de datos orientadas a documentos, bases de datos orientadas a series de tiempo, por ejemplo, lo que vimos ayer con Amaru, donde presentó ciertos temas de IoT con Arduino, existen algunas bases de datos que son específicas para ese tipo de casos, por ejemplo, en el caso de Arduino, y yo tengo ciertos, no sé, sensores que estoy monitoreando, por ejemplo, un cultivo, a mí lo que me interesa saber es cuando haya una variación, por ejemplo, de temperatura, ¿ya? Entonces tengo un dispositivo que está transmitiendo todo el tiempo, y cuando hay alguna variación, me interesa detectarlo, ¿ya? Entonces, estas bases de datos tienen distintos requerimientos, por ejemplo, en una base de datos relacional, yo necesito tener una consistencia de los datos, es decir, no se me pueden perder datos, pero por ejemplo, la que estábamos viendo ayer, de una base de datos para IoT, la pérdida de datos es algo que puede ser aceptable, ¿ya? Porque a lo mejor si yo tengo un sensor, ese sensor va a transmitir cada cinco segundos, entonces si yo pierdo algunas mediciones, eso no afecta mi resultado final, ¿ya? Pero en el caso de las bases de datos que vamos a ver hoy, que son estructuradas, en general, se necesita una consistencia de los datos. ¿Y por qué? Porque detrás de la mayoría, no sé, de los sitios web que existen ahora, e-commerce, existen bases de datos relacionales, y por ejemplo, si yo hago una compra en cualquier sitio, esa compra yo necesito que quede almacenada, no se puede perder, ¿ya? Si se pierde, hay un pago que está asociado, ¿cierto? Hay un envío de productos, entonces, eso es un poco lo que vamos a revisar hoy, y este lenguaje de SQL, en general, se transformó en la forma de cómo se hacen consultas las bases de datos, ¿ya? Inicialmente, con estas bases de datos que están estructuradas, pero hoy en día se usan para muchos otros casos, ¿ya? Incluso hay, SQL es un lenguaje tan usado, que se han construido herramientas para usar SQL sobre distintas otras cosas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, ¿por qué es bueno aprender SQL? ¿O por qué ustedes deberían aprender SQL? Si es que no lo saben ya, pues... Primero, es el tercer lenguaje de programación más usado según Stack Overflow. Stack Overflow es un sitio que tiene preguntas y respuestas asociadas a distintos códigos a programación, ¿ya? Entonces, es decir, se usa muchísimo, ¿ya? Es más poderoso que Excel. Aquí hay, bueno, hay harto que decir, ¿cierto? Porque Excel es una herramienta súper poderosa y súper usada, pero Excel tiene ciertas limitaciones, y yo lo veo por dos lados. Por ejemplo, uno cuando usa SQL, generalmente se usan... Las bases de datos con las que se usa SQL hay de dos tipos, generalmente hay algunas que son operacionales, ¿ya? Y hay otras que son más analíticas. ¿Bien? Entonces, cuando uno tiene una base de datos, por ejemplo, que tiene 100.000 datos, puede hacer esos cálculos en Excel perfectamente, pero cuando la base de datos empieza a crecer, ya son un millón, dos millones, tres millones de datos, Excel ya no se la puede, ¿cierto? Otra ventaja adicional de las bases de datos sobre Excel, por ejemplo, es que yo puedo estar escribiendo desde distintas fuentes, ¿ya? Y tengo un repositorio único que mantiene la consistencia de los datos, ¿ya? Como les comentaba, es un lenguaje más o menos universal de consulta sobre los datos, es decir, tiene ciertas estructuras y cierta lógica que permite obtener de forma muy fácil ciertos datos y tiene como un componente de diseño y algo que podría hacerse en algunas líneas de programación, en SQL se puede hacer solamente en una línea, ¿ya? Es usado también por distintos tipos de profesionales, principalmente uno tiende a pensar que SQL lo usa la gente que es informática, ¿cierto? Que maneja base de datos. Pero hoy en día, eso ya no es así, porque uno cuando trabaja en una empresa, saber SQL te permite no depender de alguien más para extraer y analizar la data, ¿ya? Y eso es súper relevante. Por ejemplo, hay áreas de productos, áreas que son de operaciones, que en vez de tener que ir a preguntarle a alguien de TI, que le haga un panel, que no sé qué, puede hacer sus propias consultas con el acceso a la base de datos y tener los resultados de manera online. También es fácil de aprender, es un lenguaje que en general uno puede aprender, no sé, en un día, la mayoría de las sentencias, ¿cierto? Que les va a permitir moverse de forma básica y media, obteniendo información, modificando información. Pero existe la curva de aprendizaje, creo yo que inicialmente es muy rápida, pero cuando se van haciendo cosas más complejas, ya se vuelve mucho más lenta. ¿Ok? Y algo bien interesante también es que puede potenciar tu empleabilidad, porque es algo que es súper interesante cuando se busca trabajo, por ejemplo, y puede ser la diferencia entre la selección de un candidato u otro si tiene estas habilidades, porque de cierta forma lo hace más autónomo y le permite analizar datos y de cierta forma parte de una base. ¿Ya? Entonces, también es bueno y puede potenciar tu empleabilidad, además de todo lo que se ocupa en el mundo real. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es, uno, cómo se conecta uno a una base de datos, ¿Ya? Dos, vamos a tener un manejo básico de tablas, ¿Ya? Tres, vamos a hacer consultas que son básicas, cómo obtener información. Después, cuatro, vamos a hacer operaciones un poquito más avanzadas de los datos y vamos a ver algunos condicionales que también les pueden servir. ¿Ya? Entonces, lo que yo uso una herramienta que se llama DataGrip, existen un montón de herramientas distintas. ¿Bien? Pero en este ejemplo lo vamos a ver así. ¿Bien? Entonces, esta es la herramienta. Es una herramienta de consulta. ¿Ya? Y si se fijan, yo lo que tengo acá es un espacio de trabajo. ¿Ya? Donde, en el lado izquierdo, puedo ver las distintas bases de datos que tengo creadas. En el lado derecho, puedo ver los distintos comandos de SQL que voy realizando. Y en la parte inferior, puedo ver los resultados de esas consultas. ¿Ya? Entonces, es, hay opciones de hacer esto un poquito más visual, pero, cuando uno sabe un poco del lenguaje, es más rápido escribir. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se usa una base de datos. Uno, por ejemplo, déjenme, a ver si les puedo mostrar acá. Les puedo mostrar una base de datos. Miren, por ejemplo, esta es una base de datos que se llama MariaDB. ¿Ya? MariaDB es una base de datos de código abierto. Es decir, nosotros podemos bajarla, podemos instalarla en nuestros computadores. Y, y, y esta base de datos se consulta vía SQL. ¿Ya? Esta es una base de datos que es muy usada dentro de, 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 de los sitios web, por ejemplo, o de, o de las organizaciones. ¿Ya? Y, y cumple muy bien para, para, para propósitos de producción, tanto como para propósitos de, de aprender. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo acá es que ya tengo instalada esta base de datos de forma local en mi computador, pero yo podría conectarme perfectamente a una base de datos que esté en otra, en otra parte. ¿Ya? Podría estar en algo, en un servidor remoto, podría estar en otro lado, en la nube, etc. ¿Ya? Y lo primero que tenemos que hacer es, es crear una conexión. ¿Ya? Entonces, la conexión, yo puedo ver cuáles son las fuentes de datos a las cuales me puedo conectar. Y dentro de las fuentes de datos, si se fijan, no tengo solamente MySQL, o no tengo solamente MariaDB, que son, en este caso son muy parecidos. ¿Ya? Sino que existen opciones como Amazon Aurora, existen opciones como, Microsoft SQL Server, como MongoDB, como Oracle, ¿Ya? Que son base de datos tanto comerciales, otras open source, y todas las puedo utilizar desde este mismo, desde este mismo software, y a través de SQL. Entonces, el mismo lenguaje de consulta, me sirve para trabajar sobre un montón de bases de datos distintos. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, al crear una conexión, aquí lo que se necesita, se necesitan, un par de datos, estos datos son, primero, un nombre de la conexión, después se necesita el host, que es, ¿Dónde se encuentra la base de datos? ¿Ya? Importante es el puerto, ¿Ya? Como, Amaru lo dijo muy bien ayer, con el ejemplo de las puertas, ¿Ya? El puerto es un, es como, como una dirección, dentro de, de cómo yo tengo que llegar a esa base de datos, ¿Ya? En este caso, es 3.0.6, y tengo un usuario paso, ¿Ya? Esas son las cosas que necesito, y con eso ya me puedo conectar, y puedo empezar a ejecutar estas consultas, ¿Bien? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a revisar un, un dataset, que encontré en, en Kaggle, ¿Ya? Y es un dataset de canciones de Spotify, ¿Ya? Spotify tiene un, un, un API, un API quiere decir, una, una interfaz, donde se pueden obtener datos, y alguien se dio el trabajo de, eh, recolectar como 160.000 canciones, aproximadamente, entre 1921 y 2020, ¿Ya? Y las puso a disposición de la comunidad, como para hacer análisis, ¿Bien? Entonces, aquí podemos ver, eh, hay algunos, eh, archivos CSV, que son archivos por coma, que es donde está esta información, y tiene ciertos, eh, ciertos atributos, que los vamos a ir revisando ahora, en el, en el, en el desarrollo del, del ejemplo, ¿Bien? Entonces, eh, bueno, yo tengo acá cargada la data, y lo primero que les quiero enseñar, es, que uno tiene que decir, qué base de datos, quiere utilizar, ¿Bien? Entonces, la primera base de datos, es, o sea, el primer comando, para decir, qué base de datos se va a utilizar, es, use, el nombre de la base de datos, en este caso es, use Spotify, ¿Bien? Entonces, hacemos use Spotify, y el resultado de esto, a ver, vamos a, acercar esto, es, ok, ¿Cierto? Es un check, ¿Ya? Eso quiere decir, que, todas, todas mis consultas, que voy a hacer de ahora en adelante, van a usar la base de datos, que se llama Spotify, ¿Bien? Ya. El segundo comando que vamos a ver hoy, es, es para mostrar las tablas. Las tablas son unidades de información, que están dentro de las bases de datos, y que son estructuradas. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar la información personal, de alguien, lo que haría, sería crear una tabla, que tenga, los atributos, que quiero almacenar en esa información personal. Si yo tengo una base de datos de venta, por ejemplo, podría tener una tabla, que hable de los productos, y otra tabla, que hable de las transacciones. ¿Ya? Entonces, estas transacciones, van a estar relacionadas, con los productos. Y además, podría tener, por ejemplo, cliente. Entonces, estas transacciones, a lo mejor, van a estar relacionadas, tanto con producto, o con cliente. ¿Ya? Entonces, las tablas son estas unidades, que almacenan la información, dentro de una base de datos. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer con este comando, vamos a, hacer show tables, y show tables, lo que va a hacer, es que nos va a mostrar, cuáles son las, tablas, que existen, en este, en este, en este espacio. ¿Ya? Y lo que podemos ver acá, es que hay cuatro tablas, una que se llama data, data by artist, data by gender, o data by year. ¿Ya? Entonces, tenemos cuatro tablas, en este espacio. ¿Bien? Entonces, como yo les comenté antes, las tablas, tienen, atributos. ¿Ya? Y estos atributos, nos van mostrando, cómo se compone, la estructura de la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a usar, el comando describe, ¿Ya? Que el comando describe, nos permite, ver, qué atributos, tiene cada tabla. Entonces, al escribir describe data, data es el nombre de la tabla, nos va a mostrar, qué atributos, tiene esa tabla. ¿Bien? Entonces, si se fijan, acá, tenemos un montón de atributos, tenemos 19 atributos, donde el número 7, por ejemplo, es el ID, de la canción, el número 19, es el año, de la canción, el número 2, son los artistas, que están involucrados, en la creación de la canción, el número 3, es el nombre de la canción, etc. ¿Ya? Ese es el comando, pero también aquí, yo lo podría ver, en la parte lateral, ¿Cierto? y podría, revisar acá, cuáles son los atributos, que tiene. Adicionalmente, a poder saber, qué atributos existen, hay algo, que se llama el tipo. ¿Bien? Y el tipo me dice, como dice el nombre, de qué tipo es el dato. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que el nombre, de la canción, va a ser un texto. ¿Ya? Es decir, va a tener carácteres. Yo puedo, aquí hay otras, por ejemplo, atributos, que son, Acousticness, ¿Ya? Que es un double. Y eso me dice, es un número, que va entre 0 y 1, y que me dice 0, si es acústico, o qué porcentaje de la canción, es acústica. ¿Ya? Entonces, con eso yo podría, determinar, por ejemplo, cuáles canciones son más acústicas que otras. ¿Bien? Está la duración en milisegundos, que es un número entero. Un número entero es, 1, 2, 3, 4, 5, ¿Cierto? Un número doble, la diferencia con el entero, es que yo puedo tener, 0,1, 0,2, 0,25, ¿Ya? Puedo tener decimales. ¿Ya? En los números enteros, puedo tener números enteros. ¿Bien? Y, bueno, eso con el de Skype. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a, a ejecutar, un, una cuenta, sobre lo que hay, en la tabla, data. ¿Ya? Entonces, aquí, esto es súper importante, porque, ¿Cómo se forma, o cómo se estructura SQL? Se estructura siempre con una, tiene un, tiene una, una forma como de lenguaje natural, ¿Ya? Entonces, la primera instrucción, que le vamos a decir, es select. ¿Ya? Y select, lo que nos dice es, selecciona, ¿Ya? Y después hay una segunda, una segunda instrucción aquí, que es desde. ¿Ya? Entonces, el primer grupo, lo que, lo que dice es, selecciona, estos atributos, desde, una fuente. ¿Ya? Entonces, lo que le estamos diciendo acá, es, selecciona, una cuenta, de todos los atributos, ¿Ya? El asterisco funciona como una especie de comodín, donde dice todo, entonces, cuéntame todos los registros, desde la tabla data. ¿Bien? Entonces, si nosotros ejecutamos acá, lo que vamos a obtener es, 169.609 registros. ¿Ya? Eso quiere decir, que la tabla de canciones, que nosotros tenemos acá, en nuestra base de datos, tiene 169.000 registros. Igual son hartos. ¿Ya? Todavía es manejable en Excel, pero esta tabla podría ser, 10 veces más grande, por ejemplo. ¿Ya? Y yo podría necesitar analizar, hacer cosas más complejas. Entonces, ya no es tan fácil, por ejemplo, hacerlo directamente en Excel. ¿Bien? Entonces, siguiendo la misma lógica, lo que vamos a hacer ahora, es seleccionar, todos los registros, desde una tabla. Todos los atributos. ¿Bien? Entonces, si nosotros ejecutamos, en todos los atributos, lo que vemos es lo siguiente. Cada una de estas líneas representa un registro. ¿Ya? Es decir, cada una de estas líneas es una canción diferente. Y esta canción tiene un índice de qué tan acústica es, cuál es el artista de la canción, qué tan bailable es la canción, cuál es la duración en milisegundos, cuál es la energía de la canción, si es explícita o no, es decir, si tiene lenguaje inapropiado, cuál es el identificador, qué tan instrumental es, esto es una llave interna, si es en vivo o no es en vivo, qué tan fuerte es la canción, ¿cierto? El modo, aquí no conozco qué es, pero probablemente la definición de la estructura podemos verlo, cuál es el nombre de la canción, cuál es la popularidad de la canción, el año en que se salió, cierto, se liberó, y algunos otros datos más, ¿ya? Entonces, como vemos y podemos ir hacia abajo y podemos ver muchas canciones, ¿ya? Aquí estamos, empezamos en canciones del año, por ejemplo, 28, ¿ya? Entonces la mayoría son música clásica, no sé, o Frederick Chopin, son temas más clásicos, pero nosotros podríamos ir a canciones mucho más actuales, ¿bien? Entonces, si se fijan, aquí hay una gran cantidad de datos, y una gran cantidad de atributos, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros no necesitamos verlos todos, porque en este caso son muchos, son 19, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar cuáles son los atributos que queremos ver, ¿ya? Entonces yo voy a decir, mira, ahora vamos a hacer exactamente la misma consulta con un selec asterisco from, pero lo vamos a hacer de los artistas, es el nombre de la canción, el año, y qué tan bailable o no bailable es la canción, ¿bien? Entonces, si nosotros ejecutamos esta consulta, lo que vemos ahora es, solamente los artistas, vemos el nombre de las canciones, el año en que se publicaron, y qué tan bailable o no bailable es, ¿ya? Y tenemos todos los registros, aquí hacia abajo, ¿bien? Entonces, ya con esto podemos tener algo un poco más visual, y podemos, podemos no marearnos, ¿cierto?, con tantos datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que me interesa ahora, mira, en general, las canciones del 40 son un poco antiguas, entonces, voy a, quiero ver cuáles son las más nuevas primero, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar los atributos artista, nombre, año, y qué tan bailable es, desde la tabla data, y lo vamos a ordenar por año de forma descendiente. Entonces, ahora apareció un tercer grupo, ¿ya? Un tercer grupo de instrucciones, y ese tercer grupo de instrucciones es un order by, ¿ya? Y este order by lo que te dice es, ya, ¿puedo ordenar la data de alguna forma? O sea, ¿por qué atributo ordeno la data y de qué forma? ¿ya? Entonces yo le voy a decir que quiero que me lo ordene por año de manera descendiente. Entonces, cuando ejecutamos esta consulta, lo que vemos es lo siguiente, vemos que la data está organizada desde 1, 2, 3, 4, 5, pero ahora de forma descendente en función del año. Entonces, ya aquí hay cosas más actuales como J Balding, Major Laser, ya, son cosas que quizás son datos que nos podrían servir para, no sé, tomar algunas decisiones, por ejemplo, si es que trabajáramos en Spotify, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿qué otro tipo de cosas puedo hacer? ¿ya? Aquí vamos a hacer un, la siguiente consulta que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los atributos que ya vimos anteriormente desde la tabla datos, pero vamos a usar algo nuevo acá. Vamos a usar un, un, un nuevo comando que se llama where, ¿ya? Y el comando where lo que hace te permite poner ciertas condiciones a la data, ¿ya? Entonces, en este caso, yo lo que, yo sé que la, qué tan bailable es la canción se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a poner una condición y quiero que me muestre las canciones que son más bailables, ¿ya? Entonces le voy a decir que la condición sea que, sea, su danceability sea mayor que 0,9, ¿ya? Entonces quiero que solo me muestre. Bien. Y lo que tenemos acá es que, para todo, para todas las canciones que existen en el dataset, aquí la, se me dio vuelta esto, vamos a ejecutarla de nuevo. Para todas las canciones que existen, tenemos el artista, ¿ya? En este caso de Beatles, el nombre de la canción, Penny Lane, el año, y tiene una danceability de 0.91, ¿ya? 901. Entonces, todas estas están sobre 0,9, que fue el umbral, ¿cierto?, que pusimos en la consulta. ¿ya? Entonces con esto tenemos las canciones que son más bailables para todos los años. ¿Bien? Entonces, algo que podría hacer, por ejemplo, con esto, es, si yo quiero, suponte que trabaje en Spotify, y quiero hacer una funcionalidad que le sugiera que los días sábado a la noche cree listas automáticas. ¿Ya? Yo puedo hacer que, puedo hacer esta consulta y puedo crear una lista donde estén todas estas canciones que son las más bailables y, no sé, pues podría hacer una lista de los 80, ¿cierto? Entonces puedo poner ya las canciones más bailables de los 80 y puedo generar una lista de forma automática. Y no una persona, por ejemplo, tiene que crear uno a uno esas listas. ¿Bien? Y, no sé, pues hay algunos otros campos, por ejemplo, vimos popularidad. Popularidad, a lo mejor, siempre hay una, en Spotify hay unas listas que te dicen, oye, estas son las 100 canciones más populares. ¿Ya? Entonces, esas 100 canciones más populares se pueden ir generando automáticas en función de un umbral de popularidad. ¿Ya? Entonces, esa es, por ejemplo, una aplicación que podría tener algo como esta. Entonces, bueno, lo mismo que antes, hicimos cuál tenía los índices más altos de Danceability, que es qué tanto se puede bailar, y queremos ahora hacer otro filtro más. Uno, que sean muy bailables y segundo, que sean del año 2019. ¿Bien? Entonces, si corremos esta consulta, la ejecutamos, lo que tenemos acá es el mismo resultado que antes, pero solamente para canciones 2019. Entonces, aquí hicimos algo distinto, que es que pusimos una condición y pusimos una segunda condición. ¿Ya? En este caso lo hicimos con un operador que se llama and. Entonces, se tiene que cumplir estas dos condiciones para mostrar un resultado. Si no, queda fuera. Yo podría poner otras condiciones, podría poner or. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se tiene que cumplir una condición o la otra. ¿Bien? Súper. Entonces, ya, aquí tengo una, entonces, estas cosas que hemos visto se pueden ir concatenando. ¿Ya? Entonces, la primera parte es, por ejemplo, selecciona el artista, el nombre de la canción, el año, qué tan bailable es, y le agregamos otra cosa, que es la popularidad. ¿Ya? Tómalo desde la tabla datos, ¿Ya? Tómalo que tengan una popularidad mayor a 0,9 y que sean del año 2019. ¿Ya? Y, además, ordénalo según la popularidad de forma descendiente. ¿Bien? Entonces, ah, mira, aquí, aquí, la popularidad no va entre 0 y 1, sino que va entre 0 y me tinga que 100. Entonces, lo que vamos a hacer, está un poco pegado, ahí está, ya. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que las canciones sean sobre 90. ¿Ya? No, acá. Eso quiere decir, muéstrame las canciones que tienen mayor popularidad del 2019 de forma descendente. Bien. Entonces, acá están. Son 14. ¿Ya? Está Dua Lipa, Karol G, etc. ¿Bien? Entonces, con eso uno puede saber, por ejemplo, los top. Bien. ¿Qué otro tipo de opciones tenemos? Si bien aquí nos fijamos en varios filtros a través de números, ya, que existían dentro de la tabla, también existen otros filtros. Y otros filtros, por ejemplo, pueden ser de texto libre. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las canciones desde la tabla Data, donde el nombre de la canción contenga la palabra Love. ¿Ya? ¿Por qué le ponemos estos símbolos adelante? Porque estos símbolos son como Dine. ¿Ya? Entonces, yo podría tener la palabra Love en cualquier parte del nombre de la canción. Podría estar al principio, podría estar al final, podría estar en el medio. ¿Bien? Entonces, si yo ejecuto esta consulta, lo que veo es un montón de artistas distintos, ¿Ya? Pero lo que me interesa es el nombre de la canción. Entonces, en el nombre, por ejemplo, aquí es It was a lover, Indian love cold. Entonces, si se fijan, todas estas contienen Love de alguna forma. En este caso, como le pusimos un comodín, también encontró la palabra Lover. ¿Ok? Entonces, uno puede ir mezclando ese tipo de filtros, tanto que son numéricos, como filtros que son de texto. ¿Ya? Y algo que vimos al principio, que era contar cuántos registros tengo en la data total, que eran 169.000, ahora vamos a contar cuántos registros hay que incluye la palabra Love. ¿Bien? Entonces, hay 6.795. ¿Ya? Y esto son, algo interesante de esto, es que al hacerlo en una base de datos, la base de datos está optimizada para hacer este tipo de consultas, por lo tanto, yo podría hacer cuentas que son muy grandes y que son muy rápidas. ¿Ya? Algunas otras cosas que se pueden hacer con esto, por ejemplo, aquí yo podría ver, por ejemplo, todas las canciones que tengo en la base de datos de Bad Bunny. ¿Ya? Y cuál es su popularidad. Entonces, aquí tengo algunas canciones que tiene popularidad 67, esta tiene popularidad 70, esta tiene popularidad 63, ¿Ya? Y lo ordené por los artistas. ¿Bien? Entonces, algo que veo aquí, por ejemplo, es que el registro 3 y el registro 5 pertenecen al mismo artista. ¿Bien? Entonces, en una la popularidad es 63 y en la otra la popularidad es 71. Entonces, algo que yo podría hacer acá, es decir, ya, para cada uno de estos artistas yo quiero tener el promedio de la popularidad de sus canciones. ¿Ya? Entonces, Bad Bunny tiene ciertas colaboraciones, pero hay algunas que se repiten, entonces quiero tener el promedio. Y lo que hacemos acá, usamos una función que se llama Average, ¿Ya? sobre el campo popularidad, ¿Ya? Y hacemos que lo agrupe por artista. Group by 1 es agrupar sobre el primer campo. ¿Bien? Y si se fijan, ahora tenemos un registro menos, ya no tenemos el 5, tenemos el 3 y el resultado del promedio de la popularidad es el promedio de esas dos canciones. ¿Ya? Entonces, se pueden ir haciendo cosas mucho más complejas y se pueden ir complejizando más las consultas. ¿Ya? Ya. Otra consulta un poquito más compleja que podría ser es un caso donde, por ejemplo, había uno de los atributos dentro de los datos que se llama ¿Qué tan acústico era la canción o no? Entonces, yo podría definir ciertos rangos. Y lo que estoy haciendo aquí es que yo sé que los rangos de qué tan acústico o no tan acústico eran entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces yo podría decir ya, el primer rango es entre 0 y 0,2 después el segundo rango es de 0,2 a 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 1. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es seleccionarme estos tramos ¿Ya? Y quiero que cuentes cuántos artistas distintos hay en cada uno de estos tramos. ¿Ya? Es decir, qué tan acústicas o no son las canciones. ¿Ya? Y agrúpalos también por uno que uno es el este caso. En este caso se llama tramo. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esta consulta, lo que tengo es lo siguiente. Tengo el tramo y tengo los artistas. ¿Ya? Entonces, tengo el primer tramo que son 14.000 y tengo el último tramo que son 13.000 y tengo otros tres tramos entre medio que son mucho menores. ¿Ya? Entonces, esto es un gráfico como una U, ¿cierto? Donde el primer tramo tiene una gran cantidad de datos y el último tramo también, pero los del medio es un valle. ¿Ok? Entonces, esos son análisis que se pueden ir haciendo que son un poco más complejos sobre muchos datos. ¿Ok? Ya. Me quedan cinco minutos y lo último que quiero mostrarles son son un par de... Vimos mucho sobre consultas, ¿cierto? Pero lo que quiero mostrarles ahora es cómo crear una nueva tabla, cómo ingresar datos, cómo eliminar datos y cómo modificarlas. ¿Ya? Entonces, para crear una nueva tabla lo que hacemos es create table, el nombre de la tabla, y le decimos qué campos o qué atributos queremos que tenga esta tabla. En este caso vamos a crear una tabla que se llama artista, donde va a tener un identificador, ¿Ya? En este caso es int, eso quiere decir que es un entero, y tiene una función que se llama autoincrement, ¿Ya? Y eso quiere decir que cada vez que yo inserto un dato, este ID se va a generar de forma única y va a irse incrementando. Entonces, el primer dato que yo inserte le va a escribir un 1, el segundo dato le va a escribir un 2, el tercer dato le va a escribir un 3, y así hacia adelante. ¿Ya? Y los otros dos campos son nombre, apellido, que son campos bar chart, que en este caso son campos de texto. ¿Bien? Y lo que digo acá es que quiero que el identificador sea mi llave primaria de la tabla. Bueno, eso no lo vamos a alcanzar para revisar aquí, pero es bien importante el tema de las llaves. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, me sale un OK, ¿Bien? Y si se fijan, aquí, en el lado derecho, o sea, izquierdo, perdón, se creó una nueva tabla que se llama Artista. ¿Bien? Entonces, lo que yo puedo hacer acá, puedo hacer ShowTables, que fue un comando que vimos al principio, que me dice cuántas tablas hay. Bueno, ahora hay una tabla adicional que se llama Artista. ¿Bien? Si yo ejecuto el comando describeArtista, describeArtista, lo que tengo es un identificador, un nombre, un apellido. El primero es del tipo de dato entero, el segundo es del tipo de dato BartChart, que es texto, y el tercero es del tipo de dato BartChart también. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo insertamos datos dentro de esta base ad. Y esto lo hacemos a través de un otro comando, que también es súper de lenguaje natural, que es insertinto, ¿Ya? Que es insertar dentro de la tabla Artista, y quiero insertar insertar esto, el nombre y apellido, y los valores de este nombre y apellido van a ser José Tobar. ¿Bien? Entonces, si yo ejecuto esto, la consulta se ejecutó con éxito, y puedo hacer un select asterisco from Artista. Esto lo que me hace es que me trae todos los datos. Y veo ahora que mi tabla tiene un nombre, un apellido, y algo interesante es que se generó de forma automática un identificador. ¿Bien? Entonces, yo podría insertar muchos más registros acá. En este caso, tengo aquí, hice una consulta donde tengo dos registros. Estoy insertando tanto esto como esto de acá. ¿Bien? Entonces, si yo reviso qué es el contenido de mi tabla, ahora tengo tres registros. Estos ideas se generaron de forma automática, por lo tanto, yo no los tuve que poner acá, y eso hace que se mantenga la consistencia de los datos. Yo podría estar escribiendo datos, pero podría haber otras personas escribiendo al mismo tiempo. Entonces, la base de datos de manera automática se encarga de mantener la consistencia y que estos datos no se pisen. ¿Bien? Es como si yo tuviera una planilla en que varias personas pudieran escribir al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, bueno, los últimos comandos que tengo para mostrarles son, si es que yo quiero hacer un cambio en alguno de los datos, uso el comando update, le digo qué tabla quiero modificar, y le digo qué es lo que quiero modificar, en este caso quiero cambiar el nombre a José Miguel, y cuál de los registros quiero modificar, en este caso quiero modificar el id que es igual a 1. ¿Bien? Entonces, si yo ejecuto esto, y ahora reviso los datos, me doy cuenta que el registro número 1 cambió de ahora ya no es José, sino que es José Miguel. ¿Bien? Bien, y el último comando que me queda para mostrarles es qué pasa si yo quiero eliminar un registro. también es súper natural, delete from artista, que es la tabla donde el id es igual a 2. Entonces, vamos a eliminar el id 2 y ahora voy a revisar los datos que tengo. Y se eliminó el id 2. ¿Bien? Entonces, eso es más o menos, lo vimos súper rápido, pero son la mayoría de las operaciones, si ustedes saben estas operaciones, saben el 80, 90% de lo que van a ocupar en su trabajo diario. ¿Bien? Hay cosas que son mucho más complejas, hay joins, hay otro tipo de cosas que pueden darse, no sé, una semana para aprenderlo y lo van a manejar perfectamente. ¿Bien? Entonces, bueno, para finalizar la presentación, quiero dejarles dos tips que van a hacer, que les van a servir mucho, si es que están aprendiendo SQL. ¿Bien? Y el primero es, este es un curso, ¿ya? Donde pueden ir aprendiendo todas estas operaciones, están en la definición de cada una de las, de lo que vimos hoy, ¿ya? Y este mysteryknightlab.com que es un, es como un paso a paso donde uno tiene que resolver un misterio a través de consultas de SQL. ¿Ya? Entonces, eso sirve harto para ir practicando. Adicionalmente, hay otros cursos, por ejemplo, DataCamp o algunos otros cursos más online que les pueden servir mucho como para para aprender esto. ¿Bien? Así que esa ha sido mi presentación de hoy, les agradezco mucho su asistencia y me tinca que hay algunas preguntas. ¿Qué es que hay? Así es, José, tenemos preguntas. Bastián, sí, quiere preguntar de forma directa. cuéntanos, Bastián. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Hola, José, mira, tengo tres duditas. La primera es cómo se obtenía el host al principio. Ya, perfecto. Esa es la primera. El host en el... Ya, te la respondo al tiro, mira. El host se obtiene... A ver, el host es donde está instalada la base de datos, ¿ya? Es como uno llega a la base de datos. Entonces, si es que yo la tengo instalada en mi computador local, el host es localhost, que es mi computador local, ¿ya? Si yo tengo una base de datos que está en internet, la base de datos en internet, yo la puedo llamar de dos formas. Una, a través de un nombre, ¿ya? Por ejemplo, www.datafae.cl, ese puede ser un nombre de cómo ir a buscar la base de datos, o otro puede ser la dirección IP, que es lo que está detrás de los nombres, ¿cierto? De las direcciones URL, que son unos números, 200.165.algo, y eso, el sistema sabe dónde ir a buscarlo, pero eso te lo tiene que dar en general, te lo da si tú lo instalas local, lo tienes tú mismo, y si es que estás usando una base de datos que está afuera, puede estar en la nube, te lo da la persona que la crea, ¿ya? En este caso, si tú la creas, lo que te va a decir, mira, la base de datos quedó con este nombre, entonces, si la quieres tú llamar, tienes que usar esta URL. Es como una especie como de contraseña, ¿se podría decir? Es una especie de dirección a la que tú llamas a la base de datos, y esa, además de eso, tienes que usar un usuario y contraseña. Perfecto, y la última dudita, lo dijiste, SQL, hay que pagar una licencia, ¿cierto? Mira, SQL es el lenguaje que está sobre las bases de datos, ¿ya? Entonces, SQL es un lenguaje que es abierto. Las bases de datos, hay bases de datos que son licenciados, y bases de datos que son open source, que no se necesita pagar licencia, ¿ya? Y también hay un tercer modelo, que hay bases de datos que están como servicio, ¿ya? Es decir, por ejemplo, uno puede ir a Amazon y puede decirle, Amazon, necesito una base de datos, tú cóbrame por el tiempo que yo use la base de datos, ¿ya? Entonces, ese es otro modelo. Eso es como el modelo de licencia y open source son los modelos que han existido siempre, pero hoy en día se usa este otro modelo en la nube también. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Bastián. Te cuento, Sergio, o sea, perdón, Sergio Menares tiene algunas preguntas también. Cuéntanos, Sergio. Hola, hola. Sí, tengo dos preguntas. Quería saber si los comandos tenían que ir estrictamente en mayúscula y lo otro, así como la información que quiero requerir en minúscula. Mira, los comandos, el case sensitive no es estricto, lo que se recomienda es que tú escribas los comandos select from where en mayúscula y los nombres, los atributos, que los escribas como estén, puede estar tanto en mayúscula como en minúscula. En general, eso es algo que se recomienda, pero funciona exactamente igual con minúscula con mayúscula, solamente que visualmente es más fácil de entender y cuando uno mira una consulta entenderla si es que están resaltados con mayúscula los comandos. Y con respecto a buscar, cuando buscaste la palabra log, buscaste con la L mayúscula, ¿eso también busca las minúsculas y las palabras que son el sinónimo como en español, el significado en español? Mira, depende de la base de datos, depende de la base de datos, porque hay base de datos que son case sensitive, es decir, las mayúsculas y las minúsculas se buscan de forma diferente, entonces, por ejemplo, en ese caso, yo tendría que haber puesto un and, es decir, que me buscara los log con minúscula y los log con mayúscula, ¿ya? O podría haber hecho una especie de transformación, que es, cuando selecciono el texto, lo paso todo a minúscula y de ahí lo comparo con log, ¿ya? Depende mucho de la base de datos. Entonces, eso depende de la versión, de la base de datos que uno esté usando y es súper buen dato, porque a veces uno hace una búsqueda y se le queda la mitad de los registros fuera porque no se fijó en eso, ¿ya? Así que las mayúsculas y minúsculas siempre son súper importantes. Ok, gracias. Muchas gracias, Sergio. Pablo, también tiene una duda y quiere saber si se puede calcular las canciones que tienen contenido, que tienen contenido la palabra porcentaje love, pero en los leak. Eso es lo que me parece. Sí. En este caso, aquí no teníamos las letras de la canción, de las canciones, ¿ya? Pero yo podría hacerlo. Si tuviera las letras cargadas asociadas a la canción, podría hacerlo con SQL. Ahora, si yo quiero hacer operaciones sobre texto, sobre canciones, sobre algún otro texto, a lo mejor lo que me conviene no es usar una base de datos de este tipo. ¿Por qué? Porque hay ciertas, por ejemplo, esta base de datos no es especialista en análisis de texto. Hay otras bases de datos, por ejemplo, Elasticseps, que son especialistas en texto y yo puedo hacer cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, podría hacer con una consulta, decir, ya, mira, tráeme todas las canciones que tienen love, pero también tráeme todas las que se parezcan más. ¿Ya? Entonces, internamente, la base de datos sabe cómo almacena los datos de una forma diferente y te puede decir, mira, estas canciones se parecen mucho entre ellas, por lo tanto, te las voy a devolver. ¿Ya? Y esas son cosas que no las puedo hacer yo en la base de datos que tengo ahora instalada, pero si tuviera las letras y las instalara en este otro tipo de base de datos que son de documentos o más asociado a texto, podría hacerlo. ¿Ya? Tenemos una pregunta también de Raúl. ¿Quieres saber, DataGrip es una consola de consultas de pago? ¿Existen consultas, consolas de consultas, SQL, Freeware, que tú recomiendes? Sí. Mira, yo he pasado por un montón de IDEs diferentes, ¿Ya? En el tiempo. Hay IDEs que son gratuitos y hay IDEs que son pagados, ¿Ya? En el caso de DataGrip es un ID que es de una empresa que se llama JetBrains, que en general hacen ID no solamente para SQL, sino que tienen ID para programación en un montón de lenguajes, ¿Ya? Ese sí tiene una licencia que se paga, pero si tú eres estudiante o eres profesor, puedes mandar tu credencial, ¿Certo? Y la licencia es gratuita. Además, existen algunas versiones que son community, es decir, que los mantienen en la comunidad y no los mantiene la empresa que también son gratuitas, ¿Ya? Entonces, hay muchos IDEs que son gratis, hay uno que se llama Diviver, hay otro que se llama MySQL Workbench, que son IDEs que son gratis, se pueden instalar y que a lo mejor te sirven para lo que tú estás haciendo, ¿Ya? A veces varían en la cantidad de bases de datos a las que se conectan, pero en general todo es lo mismo, si se fijaron es una consola, ejecutar, eso es como la base del IDEs, ¿Ya? Así que, si es que son alumnos o si son profes o si tienen algún proyecto de open source, pueden ir a la página de JetBrains y solicitar una licencia grata. Qué buen dato. Tenemos una pregunta por interno que es, ¿Para qué casos se utiliza SQL y en cuáles casos se utilizan bases de datos sin esquemas? Ya. Mira, en general las bases de datos con esquema se usan cuando uno tiene la información más o menos estructurada, ¿Ya? Por ejemplo, en los sitios de e-commerce uno sabe que el producto tiene un precio, que tiene una descripción, que tiene un nombre, ¿Ya? Y para eso está súper bien usar una base de datos que es estructurada, pero hoy en día los requerimientos han ido cambiando en ese sentido, es decir, hay información que está repartida por la web o que tiene que ver con texto que no está exactamente estructurada, por ejemplo, yo puedo tener, puedo ir a buscar cierta información y puedo tener un esquema y puedo ir a buscar otra información que también puede tener un esquema diferente y a lo mejor ciertas partes de la información se cruzan y otras no. Entonces, hay bases de datos que te permiten almacenar esa información de una forma no tan estructurada, ¿Cierto? Porque en el caso si nosotros usáramos una base de datos relacional como la que vimos hoy, para esos datos, la data que es diferente se quedaría afuera. Toda esa data quedaría afuera. Entonces, hay algunas bases de datos que te permiten hacer eso, entonces depende del tipo de información con la que uno trabaje es si tiene que usar algo con esquema o sin escrito. Gracias, José. Acá nos preguntan ¿Qué es un data lake? ¿Un data lake? un data lake, no sé si han escuchado el término data warehouse. El término data lake y data warehouse son lugares, son repositorios muy grandes de información que usan las empresas. Donde, por ejemplo, yo tengo en un data warehouse la información de todas las áreas de la empresa. O yo tengo en un data lake la información de todas las áreas de la empresa. Entonces, lo que pasa es que el data warehouse era algo que se utilizaba un concepto que se utilizaba más hace algunos años y que tiene que ver con que la data está estructurada. La data es relacional como la vimos hoy. En el caso de un data lake cumple la misma función pero además de esta data estructurada hay data que no está estructurada. Que viene de otros análisis diferentes, de otras fuentes, de streaming, ¿cierto? Entonces, es también un repositorio pero este repositorio tiene un montón de tipos de datos distintos. Y para ir finalizando, ¿cuáles son las bases de datos más famosas que usan SQL? Mira, en general en el mundo open source las bases de datos más usadas son MySQL o MySQL, ¿ya? Postgre es en el mundo open source. En el mundo más empresarial las que más se utilizan que son relacionales son SQL Server, que es una base de datos de Microsoft y Oracle que es de Oracle, ¿cierto? Esas son las cuatro más utilizadas, creo yo, desde el mundo relacional. Muchas gracias, José. Tenemos la última pregunta que es de David y él quiere saber si puedes repetir la fuente de datos utilizadas en la demo. Sí, esos datos los saqué de una página que se llama Kaggle, que es una página súper interesante porque hay mucha gente que sube sus datasets y las sube hay desafíos, ¿cierto? Es una página donde uno puede crear sus modelos de Machine Learning sobre ciertos datos y hay como competencia, ¿ya? Entonces, esa página se llama Kaggle y si tú vas a Kaggle pones Spotify y vas a encontrar el piro el dataset. Muchas gracias, José. A continuación, ya estamos terminando la jornada y les quiero comentar lo que se viene más adelante. Tenemos dentro de lo que es el chat van a encontrar un link que los va a llevar a una encuesta. Necesitamos que vayan respondiendo esas encuestas para poder mejorar nuestros procesos y saber qué tan satisfechos quedaron con esta charla. Además de eso, les comento que vamos a cerrar la sesión, pero en 15 minutos más ustedes pueden volver a conectarse con el mismo link, mismo ID, misma clave para seguir con la charla que viene a continuación. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Así que a continuación les invito a hacer clic en el link para que puedan responder nuestra encuesta. Es muy importante. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José. Oye, no se pierda la charla de Felipe Sáez que está súper interesante porque va a ocupar algunos modelos de inteligencia artificial en Amazon y en algunos otros proveedores y son modelos que están pre-entrenados, es decir, que son muy fáciles de usar para distintas tareas, así que está súper interesante. No se la pierdan. Bueno,